Buenos días, niños. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mateo? Alondra, Luciana. ¿Bien? ¿Preparados para dar un gran examen? Sí. Hoy día, 17 de diciembre, vamos a dar un examen de ciencia y tecnología. A ver, a ver, yo les voy a hacer unas adivinanzas y ustedes van a ver qué es o de qué trata. Sí, ustedes ya lo conocen. Vamos, Alondra, Mateo, Luciana. A ver, es grande, grande, grande. Nos ilumina el día, nos alegra el día. Es de color amarillo, ¿ya? Y tiene una sonrisa grande, grande, grande. Nos calienta, nos da calor. ¿Qué será, qué será? Vamos, Mateo, ¿qué es? El Señor Sol. Sol, el solcito. Muy bien, Mateo. Ahora, veamos. Es una amiguita blanca, 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 que nos ilumina la noche. Sí, nos ilumina la noche. Es linda y nos ayuda a dormir. ¿Qué será, qué será, qué será? La luna. Muy bien, niño. Vamos, Luciana, Alondra. La luna, ve, está preparada con su burrito que va a ir a dormir y va a soñar en lindas estrellitas. Ahora, tenemos un lindo astro que aparece también en las noches. Y son varios, 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 y vamos a ver. En la noche también aparecen en diferentes lugares. Por ella, por esa gran estrella, los tres reyes magos vinieron a alabar al niño Dios. Es gran. Sí, los tres reyes magos se guiaron por una gran, 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 tiene muchas puntas y también nos alegra la noche. ¿Qué será, qué será? Las estrellas. Sí, las estrellas. Muy bien, niños. Yo sé que tú, Mateo, Alondra, Luciana, van a dar un gran examen. Vamos, niños. Ustedes pueden.